¿Qué es la celebración de la democracia en la universidad? Una celebración de la democracia en la universidad. Así que espero que la participación sea tan buena como en la primera vuelta. Bueno, yo creo que hoy es un día para animar a la participación nada más. El proceso se ha desarrollado en general correctamente y es el momento para que la comunidad universitaria exprese su opinión. Bueno, yo creo que es el momento de que todos participemos. Es el momento para hablar de participación, nada más. Bueno, el octavo centenario tiene que ser un gran acontecimiento para la Universidad de Salamanca, pero no es momento para hablar de programas. Yo estoy muy satisfecho de todo el trabajo realizado, de que todavía la universidad elija a su rector de forma democrática. Muy satisfecho. El día de la votación solo se puede hablar de participación. Hay que ser correcto en esto. El día de la votación solo se puede lanzar un mensaje de participación. Esto es lo correcto. Que los estudiantes participen, que el personal de administración y servicios participe, que el personal docente e investigador participe, es fantástico. ¡Gracias!